Este sábado 20 de mayo se disputa la velada benéfica a favor del boxeador Saúl Tejada en el auditorio Pepe Marchena. Este motivo ha creado un nexo de unión con chozas de abajo. Es por ello que el alcalde de la localidad leonesa y el padre y novia de Saúl han estado presentes hoy en el ayuntamiento. Tanto María del Mar Romero como Santiago Jorge Santos agradecen la colaboración y daban su apoyo a la familia. Las gracias las tenemos que dar a vosotros por la aceptación de la llamada que os hicimos en su día. Tú te pusiste manos a la obra enseguida, me llamaste muy pronto y me dijiste que se iba a hacer algo por Saúl, que fue la petición que yo te hice, que os hice. Y vamos, yo el ayuntamiento de chozas de abajo como alcalde que soy de Saúl Tejada, os agradece todo lo que realmente estéis haciendo por él, porque es una persona que se merece hoy mucho más. Tiene raíces marcheneras, su padre es de Marchena, su novia es de Marchena y bueno, es una persona intachable en todos los sentidos y nuestro pueblo está orgulloso de tener un paisano de Marchena también. Entonces, pues muchas gracias por todo, de verdad. Gracias, gracias a vosotros por esa comunicación, por ponernos el caso y traernoslo a la memoria y abrirnos los ojos, ¿no? Porque evidentemente es un vecino nuestro y tenemos que estar por él. Y en ese sentido, alcalde, pues muchas gracias. Y a la familia transmitirle a Isidro y Rosa y a tu mujer, que no ha podido venir porque lógicamente está con él, pues transmitiros todo nuestro cariño, el cariño del pueblo de Marchena, que esperamos que pronto vengáis con Saúl, que sé que está poquito a poco evolucionando y que bueno, que todos los recursos son pocos, ¿no? Porque los tratamientos y las terapias son costosas. Y bueno, lo que queremos es que él se recupere, que pueda de nuevo volver a su actividad y que lo traigáis pronto a Marchena. Y alcalde, en cuanto podamos nos verás por allí, te haremos una visita. Yo, estáis todos invitados, como os dije ya, estáis todos invitados. Saúl va a ser anfitrión, Saúl se va a recuperar y yo volveré a Marchena con Saúl para que sé que os va a agradecer personalmente todo lo que habéis hecho por él, sí. Pues nada, encantadísima de verlo. Y luego agradecer también al Club de Poseo de aquí de Marchena, a Moisés y a todos los participantes en el evento que de forma altruista pues van a estar y van a hacer que esto sea posible. Y bueno, y a mi concejal, José María, que ha estado orquestando un poco todo. López Estepa hace un llamamiento para que se asista al evento. Bueno, sí, porque ya lo habéis dicho vosotros que en cuanto cogimos la primera llamada pues ya nos pusimos contacto, tanto Bredermar como tú y como la delegación de deporte para hacer lo que se va a hacer, ¿no? Y desde aquí quiero yo hacer un llamamiento al pueblo de Marchena, ¿no? Incluso Parada o Aral, los pueblos limítrofeos nuestros, de que va a ser, hombre, una velada que va a ser homenaje a Saúl Tejada y quisiera que por lo menos a ver si puede estar el auditorio casi todo ocupado o todo ocupado. Es lo que yo quiero para esto. Isidro, padre de Saúl, comenta que a su hijo le encanta venir a Marchena y que siempre quiso fomentar el boxeo. A él le gustaba venir a Marchena, no lo conocía mucha gente, pero él venía mucho por aquí y lo que quería hacer era una velada de boxeo aquí, de profesional. Había hablado con el entrenador, con el patrocinador, Quique Soria, que a veces podía hacer una velada aquí en Marchena para ser conocido. Traer a un extranjero y pegarse cuatro palos aquí con él y que lo conociera. Lo decía al instante cuando iba, papá, yo quiero ir a Marchena a hacer una velada para que me conozca y cuando venía aquí, pues venía al gimnasio de Isidro, familia mía también, y animaba a los chavales, animaba a los chavales, pues guanteaba con ellos, le enseñaba varias cosas, según me contaba él. Ya le he hecho esto, le he hecho lo otro y estaba contento. Me contaba y decía, bueno, ya voy por la calle, ya me conocen, empiezan Saúl, Saúl. Ya me van conociendo los chicos por allí. El alcalde y el padre hablan de la ilusión de Saúl por hacer un evento en Marchena. Me tienes que acompañar a mi segundo pueblo, a Marchena, y vas a ir conmigo y vamos a... Un día que me conozca, dice cuando, claro, en febrero iba a hacer el título para Europa, haciendo la pelea esta, pues yo estaba para hacerlo en Inglaterra, para pecarse con un francés, y esa era una cosa más. Y después venía aquí a hacer una pelea aquí. Volveremos, volveremos, sí, sí, seguro. La novia de Saúl agradecía la labor del ayuntamiento y de todos los que se han volcado con esta velada. A mi pueblo que gracias, que gracias por todo, porque para mí, vamos, como su novia que soy, él en Marchena, sus veranos de verano, venía al pueblo, a Marchena, nos conocemos desde pequeño. Desde pequeño vivíamos en la calle Sevilla y a él le gustaba mucho Marchena venir y verlo. Y cuando empezó con el tema del boxeo y conoció a Isidro, a su primo, de que también tenía y estaba metido en el mundo, pues le ilusionó mucho de poder fomentar aquí un poco el boxeo, de venir aquí, de hacer una velada de forma altruista, pero solamente por fomentar, por animar un poquito el tema del boxeo, porque para él era su vida y su pasión. Y yo por agradeceros a todos, y a todo el que venga, a todo el que vaya, a todos los que han participado, muchos amigos, familiares, gracias a todos. No tengo más palabras que decir que gracias. Los alcaldes se intercambiaron regalos. Muchas gracias, alcaldesa, es un honor, lo pondré en mi despacho y siempre estará presente y muchas gracias. María del Mar también recibió un escudo de Chozas de Abajo. Es un escudo del municipio también. Muy bonita, preciosa. Claro, representa el Camino Santiago, nosotros tenemos Camino Santiago, la uva, bueno, la tierra, que allí se trabaja mucho la uva, el primer escrito en castellano, que es, exactamente, y bueno, la concha también del Camino Santiago. Además, entregó un libro con la historia del pueblo. Un pequeño detalle también de un libro de nuestro municipio, en que, bueno, ahí salen todos los pueblos que lo forman y explica un poco toda la historia del municipio y la gente que lo conforma. Por último, terminaban el acto entregando un cuadro donde se simboliza la unión a través de Saúl, de Marchena y el pueblo leonés. Hay motivos y muchas veces, pues, que los pueblos les unen diversos lazos, bien por acontecimientos históricos, bien por personas. Además, en este caso, el nudo de unión ha sido Saúl Tejada. Entonces, yo sí que quiero, para que quede ya reflejado para siempre, hacerte entrega, pues, también, este hermoso cuadro. Chozas de abajo, Marchena, hermanados por el campeón de España, el huracán de Zembranos y de Marchena, Saúl Tejada.